¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, se picó 30 días 30 días sin alcohol ¡Waah! ¿Cómo estás? Está caliente el café Y ahora te voy a comentar ¿Cómo es que yo decidí dejar de tomar o al menos hacer esta pequeña farce? Hace unos meses en este mismo canal de Youtube bueno, no este canal de Youtube vi un Youtuber que hizo un video que él decía stop, drink, algo así y yo lo vi y le dije no es mala idea la verdad pero en ese momento pues yo sí como que tenía la mente un poco ahí medio despistadona yo sí como que tenía la... bueno, mira te voy a comentar el día de ayer hice este video este video, escúchame norteño wey ayer hice este video porque estaba hablando de de... es decir, de 30 días sin... sin beber ahorita ya son 31, 32 creo o algo así en esencia lo que yo comento es que... ese video había un Youtuber bueno, creo que lo mencioné si no, pues lo estoy mencionando se llama Dan Mars hizo hace como unos 7 meses un video que se llamaba I quick drink algo así stop drink algo por el estilo en ese momento yo dije oye, no sería mala idea sería algo tan... guajiro que le decimos aquí en México en un sueño como que imposible o sea, y dije bueno por qué no... por qué no dejar esto ayer estaba más inspirado hoy no estoy tan inspirado hoy estoy más... este... hoy estoy más sereno pero... te voy a comentar como... pues unos tips, ¿no? unos tips ahí por si tú eres una persona que estás viendo este video pues ya no quiere consumir alcohol o al menos pararle a... al consumo a veces soy muy bueno explicando y otras veces como que... bueno... es que hoy no tomé café pero bueno, te voy a explicar ahora sí bueno... trataré de ser muy breve llevo cerca de... tres días tratando de terminar este video me acabo de bañar muy bien fresco como una lechuga y con mucho calor te voy a decir que... en estos 30 días yo no he sentido realmente como que haya bajado de peso o que... o vaya que... haya tenido algún cambio trascendental es decir, como que me sienta más... que me sienta diferente no... yo me siento... normal... de lo... hoy es el día número... treinta y... treinta y... treinta y tres no me siento... nada diferente me siento normal me siento tranquilo me siento... x y... te voy a decir a ti que... si tú quieres... dejar de tomar... bueno... te voy a dar unos tipsitos así... sencillos... que este... antes de empezar esto te voy a decir que... no hay balas de plata... no existe un método mágico... pero lo importante... es que si tienes que tener un método... tienes que tener una forma... porque de lo contrario... va a ser muy difícil... que tengas una gestión... no se puede gestionar... lo que no se puede medir... y viceversa... bueno... te voy a comentar que... primero tienes que hacer... eh... un método... yo hice un calendario... porque con el calendario... puedes ver los días que vas dejando de tomar... así... cada día que vas avanzando... te vas dando cuenta... te vas dando cuenta... perdón... que... dices... lo segundo... debes de hacer metas reales... es decir... si vas a... a... dejar de tomar... no te pongas una meta pesada... de que... voy a dejar de consumir... por un año... o seis meses... o algo así... porque realmente no lo vas a hacer... es decir... en este momento... tu cuerpo... pues... está en un proceso... donde necesitas... unas metas más reales... puede ser... dejar de tomar... quince días... un mes... un mes... me parece bien... considero que puedo hacerlo... así que dije... bueno... es una meta real... así que... ya pasé el mes... espero... tener otro mes más... y tercero... y no menos importante... habla con... la gente que te rodea... amistad de familia... papá... mamá... esposa... quien sea... y... coméntales que... pues bueno... vas a dejar de tomar una temporada... y si ellos... te comprenden... lo van a asimilar... no te van a presionar... y si esa gente que te hablaba... por tomar... ya no te habla... pues déjame decirte... pues esa gente no son amigos... para mí buena fortuna... yo sí tengo... así que... todo está muy bien... y bueno... básicamente... esos fueron los... tres tips... que a mí me han ayudado... para estar en... pues... en esta... etapa... sobrio... digo... han pasado... 33 días... y... me siento... bastante bien... la verdad... no veo... o sea... realmente... no es como que yo veo una gran diferencia... lo que sí he visto es en... en el bolsillo... tienes más dinero... y puedes ir al cine... y todas esas cosas... entonces... está bastante bien... gente... de verdad... espero que les haya gustado el video... ya saben... por favor... no olviden darle like... compartir... suscribirse... activar la campanita de notificaciones... y nos vemos... hasta la próxima... wow... que calor... Jesucristo Redentor... cuídense mucho... chao...